En Nueva York, Jessica, Alice y Marisol necesitan magia para sus galanes. Mamá Juana, la bruja, les dará todo lo que piden. Estas chicas le pondrán sabor y algo más a su relación. Pero, ¿podrán aguantarse las consecuencias? Baby, ¿qué estás wearing hoy? ¿Qué estás wearing ahora? I love you, I could do the running man together. The Love Potion, en noche de estrenos, domingo 23 de febrero, a las 9.40 pm, 8.40 centro, 6.40 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!